La Cristina Cuba, Habana, soy el Marihuana ¿Dónde han ido a parar los amigos todos regados hasta el mar y nadie va a llorar? Hay que esta vida lo que toca todavía esperar no importa donde estemos siempre hay que llegar donde se tiene que llegar juntísimo Cuba, Habana, soy el Marihuana Kuras de Amora soy el mar iwango Kuras de Amora soy el mar iwango Kuras de Amora soy el mar iwango Hoy día como hoy un meteorito caiga y destruya todo Y volvemos como moléculas flotando el espacio Atraque dará este gran museo de concreto Otra especie que ya pasó como la del dinosaurio Hoy día como hoy un meteorito caiga y destruya todo Hoy día como hoy un meteorito caiga y destruya todo Hoy día como hoy un meteorito caiga y destruya todo